Vamos con Adolfo Bolívar que nos va a presentar a la familia Blanco, una familia cuyo cabeza de familia, valga la redundancia, viajó con 11 integrantes. Pero Adolfo, vamos contigo que ya te veo acompañado, un gran abrazo para ellos y por favor, permítenos conocer esa historia. Compañeros, muy buenos días, buenos días con todos los televidentes. Tú lo has dicho perfecto, lo han dicho perfecto. No vino solo, Kemel Blanco tiene 27 años y a los 21 años, hace 6 años, llegó desde Maturín, Venezuela, hasta Perú en un éxodo, ¿no? Entre camiones, entre buses y caminatas, pero no llegó solo con sus 21 años de Venezuela para Perú, llegó con 11 integrantes de su familia. Prácticamente, como él me dice, una película bíblica. ¿Cómo estás, Kemel? Buenos días. Estás con tu hermana y con tu mamá. ¿Qué tal, Adolfo? Gracias por el pase y bueno, gracias por la entrevista y concedernos este pase a nosotros los ciudadanos venezolanos. Bueno, que mi voz se note en todo el Perú. Nuestra travesía a través de lo que salimos desde Venezuela hace 6 años fue cuando comenzó la crisis migratoria como tal, de un país muy decadente que iba de mal en peor y eso nos hizo salir a nosotros. Un viaje que como muchos no es de turismo, no es de vacaciones, no es de influencers, es un viaje de sobrevivencia. Y ahora que ustedes están acá después de 6 años y ven la realidad, ven las noticias, ven lo que está pasando en Venezuela, ¿qué sienten? ¿Qué les queda? Mira, la verdad lo que nos queda es sentimiento de rabia, nos queda sentimiento, muchos sentimientos encontrados la verdad, porque muchos pensaban en volver al país, en rescatar un país. La gente lo que quiere es rescatar un país, ya basta de tantas malas noticias de los venezolanos. Los buenos somos más, como siempre lo hemos repetido y siempre lo vamos a decir, vamos a ser portavoz de que sí somos buenas personas, de que sí somos trabajadores. En tu caso no es que estás saliendo con tu familia, Fátima, Pedro, en cámara a victimizarse. A los 21 años llegó y se puso a trabajar y después de varios trabajos sacaste una agencia de viajes. Emprendiste una agencia de viajes que ya tiene una buena cantidad de tiempo y te va muy bien. Sí, claro que es así, una vez que ya uno viene con la mentalidad de querer trabajar, de querer salir adelante y de comerse al mundo, mira, uno tiene que salir adelante sí o sí. En este país, bueno, me brindó muchas las puertas, la verdad, para salir adelante. Si yo pude, que soy extranjero, he sido más que todo portavoz para todas esas personas con emprendimientos, tanto peruanos, sin importar nacionalidad, pero que todos sí podemos lograrlo. Pero vamos a cómo llegaron. Estamos viendo fotos, Adolfo. ¿Con cuántos integrantes de la familia llegaste? Nosotros llegamos aproximadamente con 11 integrantes familiares, entre mis hermanos, sobrinos, primos, vecinos, niños y amigos que nos íbamos consiguiendo en la vía. Nuestra travesía a través de las fronteras con Ecuador, cuando llegamos al Perú, tuvimos que caminar, tuvimos que tomar buses, pedir colectivos, carros, taxis. Una travesía aproximadamente de siete u ocho días, pero entramos de manera legal al país. Por tú, tú eres muy joven, tú tienes 27 años. Él, como muchos venezolanos, no conoció, no conoció porque no había nacido. Tú naciste en el año 96. La Venezuela próspera, como dicen muchos venezolanos, antes de Chávez, antes de Maduro. Pero su mamá, sí. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Usted que conoció la Venezuela diferente, no lo que es ahora? Bueno. ¿Qué le queda ver, qué siente ver lo que está pasando ahorita en su país con estas elecciones, como dicen muchos, fraudulentas? Sí, muchos fraudulentas que hay. No era una Venezuela. Queremos una Venezuela de antes, no una de ahora. Y por favor, sí, queremos que todo se arregle, que no haya más herramientas de sangre. Y que todos seamos felices, como lo habíamos venido viviéndolo. Y que sí, pues, que todo, a favor de Dios, se va a arreglar. ¿Es verdad que llegaron hasta con Chanel? Sí. ¿Chanel también vino? ¿Ella es de Venezuela? ¿La trajeron de Venezuela a Chanel? Chanel es una perrita de nosotros que estaba en Venezuela. ¡Oye, es linda! Ella se vino de allá con nosotros y ya actualmente se adaptó al Perú. Chanel también migró. ¡Oh, es linda! ¡Aquí migró! Juliana, Juliana, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Ustedes tienen una agencia de viaje, la manejan de la mejor manera, no les va mal, les va bien. Pero aún así, por lo que me enteraba es, si la historia cambiaba en Venezuela, si Maduro salía del poder, ¿ustedes iban a regresar a Venezuela? ¿Tenían planeado regresar a Venezuela? Sí, sí. En verdad, ya yo le hubiera dicho a Kemel, bueno, si se arregla Venezuela, ¿qué tal si nos vamos? Me regreso para también allá, pues, o sea, queremos irnos. Yo me quiero ir, le decía, yo quiero... ¿A quién le decías me quiero ir? A mi hermano. Yo le decía, vamos, vamos a intentarlo también allá para... Y entonces, bueno, pero hay que esperar a ver qué pasa con las elecciones, después de elecciones. Y entonces, bueno, y así en vista de todo esto y mira todo lo que ha pasado, el fraude que ha sucedido. Ahora que dices que te regresarías, no es porque en Perú no te va mal, no es porque Perú no te haya acogido, pero de hecho debe ser por algo sentimental, por algo que sientes. ¿Qué extrañas de Venezuela? ¿A quién extrañas? ¿Qué te mueve a regresar a Venezuela? ¿Aún tienes familia allá? Uy, extraño muchas cosas. Parte de mi familia que todavía aún están allá. Eso preguntaba Fátima. ¿Tienes familia allá? Sí, tengo hermanos todavía, tías. ¿Hace cuánto no los ves? Uy, hace como cinco años. ¿Les debes un abrazo? Muchos. Navidad. ¿Frases? Sí, es lo que más me duele. Es lo que más sí me hace falta mucho, mucho estar allá. ¿Y ahora qué está pasando, lo que está pasando en Venezuela? ¿Sientes que ese sueño se te ha truncado? No, todavía no. Yo siento muchas tristezas por lo que está pasando. En verdad estos días he llorado mucho porque no es justo. ¿Qué es lo que te ha causado esas lágrimas? ¿La rabia, la indignación? Sí, por todo lo que está pasando. ¿Tienes fe todavía? ¿Tienes fe todavía en regresar a Venezuela? Bastante. Adolfo. No pierdo mi fe. Pedro, Fátima, las escuchamos. Qué importante y que realmente este testimonio de vida creo que nos toca a todos. Nos emociona también ponernos de alguna manera en ese lugar, tener una perspectiva de futuro, de vida, una familia grande y de pronto todo eso cambia. Tengo que salir rápido, tengo que buscar de alguna forma dónde establecerme, comenzar de nuevo. Qué difícil es para todos. Una pregunta para Kemel, que hoy tiene 26, 27, llegó de 21, pero ¿qué dijo atrás? Imagino la ilusión de estudiar una carrera, crecer con los amigos, las enamoradas. ¿Qué dejó atrás en Venezuela cuando tuvo que salir? Hola, lo que más, yo estaba estudiando medicina en Venezuela, algo muy diferente a lo que hago acá en este país. Bueno, el sueño frustrado y trancado de muchos jóvenes estudiantiles a través de todo lo que sucedió, de una crisis estudiantil, una crisis por falta de alimentos, una crisis por falta de seguridad, una crisis por falta de profesores. Eso me obligó a mí a congelar mi carrera de medicina. ¿De qué huiste en Venezuela? ¿Por qué dijiste, me largo, nos vamos? Nos vamos toda la familia, nos vamos 12 integrantes. ¿Qué te llevó a salir de Maturín? La superinflación que había, la falta de alimento, la falta de medicina, la falta de empatía de parte del gobierno que no la tiene hacia los ciudadanos. Fátima. Han pasado 6 años, 5 años, desde que Kemel con 11 miembros de su familia han regresado. Y estudiar medicina es una carrera costosa en muchos casos, complicada también, que requiere de demasiada concentración. Él, a sus 27 años, sueña con cumplir todavía esta meta de ser médico aquí o en Venezuela? ¿Aquí o en Venezuela? Claro que sí, Fátima. Es muy importante para mí todavía tener esa meta de ser médico algún día. Nunca es tarde, la verdad. Yo soy de los que siempre apoyo y digo que nunca es tarde para comenzar un nuevo negocio, para comenzar una nueva carrera, para surgir, para ser alguien más en la vida. Tu hermana nos dice que sí regresaría a Venezuela porque tiene historias pendientes, familiares que abrazar. A ti, como te decía, has llegado y has hecho un emprendimiento que te va muy bien. Porque te va muy bien, yo sé, y tienes 27 años. ¿Tienes historias pendientes en Venezuela? ¿Te gustaría regresar para abrazar a alguien? ¿Te gustaría regresar a Venezuela? Sí, claro. Justamente se lo habíamos platicado antes de las elecciones que tendríamos y teníamos que hacer país si una vez el cambio se fuera hecho de manera correspondiente, rescatar un país, emprender un país, hacer un país nuevo. Los jóvenes, nosotros los jóvenes somos los que podemos hacer un nuevo país, crear conciencia, crear mentalidad a las nuevas generaciones porque el problema ya es social lo que tenemos nosotros en Venezuela. Adolfo. Tantos entre hermanos. Sí, claro. Adolfo, qué bonito escuchar tantos sentimientos por Venezuela, por la familia y por el Perú porque estos seis años les ha servido a ellos también para integrarse, para tener también a su vez una familia peruana que sin duda van a llevar con ellos si les toca regresar a Venezuela o algunos se quedarán todavía en el Perú. Pero muy chiquito porque Kemel dijo algo que creo que es importante también que recordemos aquí. Él habló de que algo que lo llevó a salir de Venezuela era la inflación. Yo recuerdo en los 80 que la inflación para ti también, Adolfo, era ir al mercado cada día y que los precios costaran más. Cada día los precios cambiaban, subían y subían. Eso era la inflación. No sé cómo era la inflación en Venezuela. ¿Qué nos puede contar él para ir cerrando? Pedro, hablaba de cómo era la inflación en Perú en la década de los 80 que fue una historia terrible. Ya nos cobró a mí. ¿Cómo era la inflación en Venezuela? ¿Cómo dejaron en Venezuela? Claro. Claro, Pedro. Día a día. Con la pregunta que me hiciste, bueno, la inflación en realidad en Venezuela era súper y per mega alta. A cada momento los negocios cerraban, cambiaban los precios, subía el dólar. El dólar nunca bajaba en realidad. ¿Y a luz? Sí, sí, había luz. Había luz en los comercios, en las ciudades. Que tienes petróleo. El problema era la inflación que tenía. Cada rato era un descontrol total de los precios de los productos, de la leche, de las carnes, del pollo. Subían los precios cada 30 minutos, cada 40 minutos, unos precios exorbitantes. Qué curioso, de verdad. Fátima, Fátima, por favor. Siempre la palabra de una madre siempre termina redondeando todo. Es ley, Adolfito, es ley. A su hijo, a su hijo, acá en Perú, cómo lo ve, cómo se ha superado después de haber salido de Venezuela y ahora ver a su Venezuela así. ¿Qué sentimiento le va a ver a su hijo acá en Perú saliendo adelante? Bueno, yo le pido a él que tenga fuerza, que tenga fuerza, que tenga fuerza, pues, que todo se puede. Él es un muchacho joven todavía y tiene mucho, mucho vida por delante. Le pido que tenga éxito y, bueno, que siempre no deja a su familia afuera, que siempre esté a la mano de todos, pues, en unión, como siempre los he criado. Y, bueno, muchas bendiciones para él y que le doy mucho, mucho éxito y mucha salud principalmente. Y está junto a él. No todos tienen esa suerte de estar juntos madre e hijo. Exactamente, sí. Qué suerte. Y sí, pues, y él como hijo siempre me dice, mamá, ¿dónde estoy yo? Estás tú y nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Gracias, Kemel. Gracias a su familia. Desde San Martín de Porras, una historia, una historia más de todos los que estamos conociendo de salir adelante día a día en Perú tras lo que está ocurriendo en Venezuela. Gracias, Adolfo, a toda la familia Blanco. Qué lindo testimonio de vida. Muchas gracias, Adolfo. Es como escuchar. Sí, Pedro. La inflación los hizo salir de Venezuela. A los peruanos que en los años 80, 90, fueron a Venezuela. No, sí, sí, totalmente. Fueron miles de miles. También fue por la inflación de esos años. Yo tengo testimonio de un tío, mi tío Héctor, muy querido, que cuando yo era niña se fue también a Venezuela. Se fueron sus hermanos, se fue su mamá, toda la familia de este tío que se fueron. Y él comenzaba a mandar cuando podía, evidentemente, recursos para mi prima. Y finalmente, él hace unos años con toda su familia han regresado. Ya sus hijos se han quedado allá, familias rotas por una crisis que lamentablemente después de tantos años no se soluciona. Muchos peruanos, hay que recordar, fueron allá, han regresado con las familias hechas, pero algunas familias también, repetimos, rotas por esta crisis que no se soluciona. Es muy duro. Me quedo con el optimismo de los blancos, ojalá que todos compartamos esa esperanza de que las cosas mejoren aquí en Venezuela y aquí en el Perú, pero tenemos más para usted.